Una patrullera con policías en su interior fue asaltada esta mañana. Los delincuentes que actuaron a cara descubierta golpearon a uno de los agentes, los desarmaron y se llevaron dinero en efectivo y cheques. El asalto se produjo a las 10 de la mañana. La patrullera de la comisaría 24 de la ciudad de San Antonio transitaba por esta calle del barrio Gloria María de Villa Elisa, trasladaba a un funcionario de la empresa Limagas para el depósito de dinero en dos bancos de plaza. En un tramo, un automóvil Toyota Gris, denunciado como robado, bloqueó el paso del móvil policial. Veníamos arribando acá, justo en la parte donde estaba así el asfalto, está feo. Nosotros frenamos un chiqui para arribar al espacio. Y vino el auto así de atrás, vino con todo. Y un tipo que no interceptó ahí en frente y directo dispararon ya con el fusil, no sé con qué arma era, la rueda. Y ahí nosotros, yo hice así, los policías creo que se asustaron ahí. Yo me agaché ahí debajo del asiento ahí para esconderme. Y de ahí entraron, le sacaron a los policías afuera, me tiraron acá en el piso. Los tres descendieron de la móvil con arma larga y ya tratamos de reaccionar, pues ya era tarde. Ya se nos acercó mucho, ya no había nada porque se abrieron. Se bajaron, uno se fue hacia la parte izquierda, otro hacia la derecha y uno enfrente. Los tres con arma larga. Pararon para que no podamos más reanudar la marcha y también desarmaron todito la parte de la frecuencia radial para que no podamos solicitar apoyo. ¿Cómo desarmaron? ¿Cómo? Estaban ahí con las manos, seguramente desarmaron, entonces sí, cortaron todos los cables que estaban ahí adentro. Al policía José Areco, que iba en el asiento del acompañante, lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma de fuego, por aparentemente rehusarse a abrir el vehículo. El uniformado fue trasladado hasta el hospital de Villa Elisa, donde fue atendido. Los asaltantes, tras alzarse con 32 millones de guaraníes y cheques, huyeron en el Toyota Gris, que luego lo abandonaron a 400 metros del lugar del atraco, para proseguir el escape en una camioneta maindra, también gris. ¡Gracias!